Hey que onda gente como están aquí traiéndoles un nuevo video relacionado con Dragon Ball Zineverse Y bueno pues este video mas que nada lo decidí hacer para ayudar a la gran cantidad de personas que me ha estado dejando por ahí sus comentarios Que tienen problemas al extraer lo que es el Data 2 y el Data P3 que son archivos que nos sirven para instalar nuestros mods Algunos dicen que después de extraer estos archivos no les aparecen las carpetas que yo tengo para instalar mis mods Así que he decidido pasarles tanto mi carpeta de Data 2 que ahora se los voy a mostrar lo que contiene Tiene todas las carpetas lo que es para cambiar el aura, cambiar las habilidades, para modificar los personajes Aquí está cada folder de cada uno de los personajes En fin les voy a pasar lo que es el Data 2 y el Data P3 Y bueno si eres una persona que no está teniendo ningún problema para instalar los mods que les he pasado Seguramente este video no te va a servir a ti Pero esto mas que nada lo repito muchas personas se han estado uniendo últimamente al canal Y necesitan algo de ayuda porque no les aparecen estas carpetas Así que he decidido pasárselas en este archivo RAR que como pueden ver aquí dice Data 2 y Data P3 Originales de Murvan que son estos dos que tengo aquí Y bueno esos son los que les voy a pasar en el archivo RAR Ya les mostré ahí ambos tienen lo que es la modificación de personajes Lo que viene el Data 2 y el Data P3 ¿Qué es lo que contiene el Data 2? El Data 2 lo que contiene son los datos originales que vienen una vez que instalas el juego Sin ningún DLC, sin ningún update, solamente los personajes que vienen por defecto en cuanto salió el juego El Data P3 lo que modifica son todos los DLC, todos los personajes Si hay un personaje que te descargues un mod por ejemplo que modifique a Super Saiyan Dios Azul Goku Bueno pues tendrás que instalarlo en el Data P3 ¿Por qué? Porque es lo que corresponde a algún DLC Todos los personajes que correspondan a algún DLC Sea de la saga GT, sea de la saga de Freezer Dorado Tienes que instalarlo en el Data P3 Si no corresponde a un personaje de DLC Puedes instalarlo en el Data 2 que está por acá Data 2 Y después reempacarlo en el Data 2 CPK Y bueno siguiendo los procedimientos Por eso es que siempre trato de dejarles las guías Siempre que les muestro un nuevo mod O un mod que quieran instalar Nuevo en su juego Les muestro una pequeña guía para que sepan como hacerlo Y no tengan ningún problema Así que bueno les estaré pasando estos datos Ya les expliqué de que se trata el Data 2, Data P3 Les estaré pasando ese archivo RAR Se lo pueden descargar en la descripción de este video Simplemente lo descomprimen Una vez que lo hayan descomprimido Van a copiar estos dos datos que les van a venir ahí incluidos Vamos a copiarlos aquí Una vez que los han copiado Nos vamos a ir a donde tiene un ubicado su juego Y los pegan Y les quedará de esta manera El Data 2 y el Data P3 Ahora ya tendrán ambas carpetas que tengo yo aquí Para instalar mods Que si les va a funcionar O no les va a funcionar Honestamente No lo sé ¿Por qué? Porque esto más que nada Estoy haciéndolo ahora sí Que como último intento Para tratar de ayudarles de alguna manera Ya que he tratado de decirles Que yo no he tenido ningún problema Al extraer las carpetas Todas las carpetas que les estoy pasando Me aparecieron en cuanto extraje los archivos Y si a ustedes no les están apareciendo No puedo decirles yo cuál sea el problema Porque yo no tuve problema alguno No he tenido ningún problema en instalar ningún mod Y cuando tengo un problema Intento hacerlo de una manera o de otra Y siempre se los muestro en mis videos Entonces si no te funciona De la manera que te estoy mostrando No puedo ayudarte de ninguna otra manera Así que bueno Espero que esto solucione sus problemas El pasarle mis carpetas Y que funcionen con su juego Esto más que nada Esto es para los que tienen la versión de Steam verde Para no decir pirata Y bueno En dado caso de que tengas el juego comprado de Steam Simplemente ve a tu tienda de Steam Dale click derecho al juego A Dragon Ball Xenoverse Ve a donde dice propiedades Y después de propiedades Te vas a donde dice archivos principales Y seguramente ahí te aparecerá algo como esto Y bueno pues ahí vas a copiar también Lo que es el Data 2 y Data P3 Solo que pongan mucha atención en esto Los que tengan el juego comprado de Steam Hay veces que dicen que si instalas algún mod Dicen que si instalas algún mod Lo dicen las mismas personas Que pasan por ahí mods En la página entre comillas Oficial de mods Dicen que a veces si instalas un mod Tienes problemas con el mapa De la saga GT Yo no estoy seguro Como les digo Yo no he tenido ningún problema en absoluto Pero porque ya estoy usando La versión pirata del juego Pero si tú tienes el juego comprado Y si tienes algún problema Simplemente desinstala ese mod Que te está dando problemas E intenta instalar uno Que no te dé ningún tipo de problemas En ese sentido Y bueno Espero que les haya No me quiero extender tanto con este video Simplemente como les digo Quería tratar de ayudarlos De esta manera Y bueno espero que les sirva este video La verdad Todas las personas que están teniendo problemas Para instalar mods Quisiera ayudarlos más Pero yo creo que esta es la última manera La última Ahora si que el último intento Para ayudarles No se de que otra manera Podría decirles Que arreglen su problema Porque como les digo No he tenido yo problema alguno Así que no tengo soluciones Tampoco para darles Pero bueno Este fue mi último intento muchachos Y chicas también Que se han unido al canal Espero haberles ayudado En algo con este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!